El día de hoy, multitudinaria la alimentación de los trabajadores en el área industrial. Los trabajadores siguen en la calle. El reclamo es salario libre. El reclamo es mejores condiciones laborales. Y hacemos este nuevo. El gobierno nacional, el que tenemos que tener el poder de cargos que tiene, debe certificar estos proyectos que los trabajadores van a costar. El reclamo está la calle. Los trabajadores están en la calle. Y aquí creímos mejores condiciones laborales. Si no se hagan, los trabajadores siguen en la calle.